En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Manila que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Al final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque no me lo cambié Al final te lo hizo, que la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no olvido en tu ciudad Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel Con un mundo y con la toca A ver cuando no hay oye Muchachos, ahora no olvido en tu ciudad Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial De ayer En el cielo, en el cielo no podemos ver Con un mundo y con la toca A la venta, a los baños Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez Gracias Al primer valente tango de Bahía Blanca se renueve el aplauso Y este ánimo cumple su 25º aniversario Gracias 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 Gracias